Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo se puede vivir sin Google en un Huawei P40 Pro. Un P40 Pro, un Mate 40 Pro o cualquier dispositivo de Huawei que no esté certificado por Google, ¿vale? Vamos a ver las alternativas, vamos a ver cómo uso yo diariamente el P40 Pro como dispositivo personal y bueno, pues si estás interesado en este vídeo y sobre todo en cómo vivir sin Google, quédate, que empezamos. Bueno, vamos a empezar el vídeo y vamos allá, vamos a ver cómo se puede vivir con un Huawei que no tenga la certificación de Google oficialmente, ¿vale? Como he dicho, este es un P40 Pro que he decidido volver a comprar como dispositivo personal y diréis, pero si recientemente has hecho un vídeo diciendo que el Mi 10 era el mejor que se adaptaba a ti. Sí, lo he hecho y no ha cambiado mi opinión, sigo pensando que el Mi 10 es un telefonazo increíble que se adaptaba mucho a mí, se adapta mucho a mí y la idea de venderlo ha sido básicamente porque el Mi 11 me tiene que llegar en febrero, dentro de muy poquito. Por lo tanto, he decidido volver a comprar un P40 Pro para poder ver si se puede llegar a vivir sin Google. Recientemente he tenido el Mate 40 Pro, me dejó muy buen sabor de boca, me dejó una sensación de que ya se puede o al menos yo ya puedo vivir sin Google y ahora vamos a ver por qué. Y he decidido volver a comprar un P40 Pro, me está gustando muchísimo, lo tengo ya una semana prácticamente. No estoy subiendo mucho contenido al canal a día de hoy, básicamente porque no hay presentaciones de móviles, no hay nuevos móviles y bueno, como tengo también otro trabajo, pues voy un poquito liado. Pero bueno, estoy sacando el tiempo, el máximo tiempo posible para poder dedicarle a YouTube, ¿vale? En este vídeo lo que vamos a ver, como he dicho, es cómo vivir con un Huawei que no tenga Google. Y bueno, pues vamos allá. ¿Qué hay que hacer cuando recibes un Huawei que no tiene Google? Pues bueno, iniciar lo que es la configuración del teléfono, no te va a pedir en ningún momento lo que es la cuenta de Google. Entonces, pues bueno, te parecerá un poquito raro, pero bueno, no te asustes. Empiezas lo que es la configuración y te vas al App Gallery. Una vez te metes al App Gallery, pues tendrás que buscar la aplicación Petal Search. Seguramente la tengas instalada ya, que es esta, Petal Search. En Petal Search es como un buscador de Huawei en el que hay todo, absolutamente todo. Lo que quieras, puedes poner, por ejemplo, la aplicación de Instagram y te aparecerá lo que es web, todo, compras, aplicaciones. Y en aplicaciones, si la tiene la App Gallery, pues te la va a instalar desde la App Gallery. Si no, te va a aparecer ahí de dónde la va a instalar. Yo ya la tengo instalada, pero sí me instaló desde APK Pure. Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, todas las aplicaciones del día a día que más o menos la gente usa, están. Y no vas a tener ningún tipo de problema para el uso, ¿vale? ¿Cuándo viene el problema? Pues cuando tiene que ser una aplicación que está certificada por Google o tiene que funcionar con Google Services sí o sí. Pero bueno, hay alternativas. Ha salido una novedosa que se llama Dual Space o Google Space, que es un parche, ¿vale? Es un parche y lo vamos a aplicar ahora. ¿Qué otra alternativa uso yo? Aurora Store, lo conoceréis. Quien vaya un poquito más sobrado con el tema este de no tener Google en un móvil, pues sabrá que Aurora Store es otra aplicación en la que como que imita mucho a la Play Store nativa y están prácticamente todas las aplicaciones que quieras. Por ejemplo, pues la bajas y claro, ¿cuál es el problema? Start está. Pero aquí te lo pone bien. Depende de Google. ¿Vale? Lo pone aquí. Depende de Google. No sé si lo podéis leer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que seguramente cuando la instales no va a funcionar porque es una aplicación que necesita los Google Services sí o sí. Pero bueno, esta aplicación Aurora Store sirve para buscar todo tipo de aplicaciones que estén en el Play Store que quieras. Ahora bien, si no depende de Google o funciona sin los servicios de Google, pues la vas a instalar y sin problema. ¿Cuándo viene el problema? Pues cuando necesitas una aplicación, por ejemplo, YouTube, que dependa de Google, pues seguramente aquí aparezca. Va a aparecer, te va a poner también lo de depende de Google, seguramente, depende de Google, la instales y no funcione. ¿Y cuál es la última alternativa que ha salido para un Huawei? Pues Dualspace. Dualspace es una aplicación que lo que hace es, pues dentro de esa aplicación, meter un Play Store ya con unos servicios de Google preactivados. Y bueno, pues es una aplicación, no es los servicios de Google, no son los servicios de Google, es una aplicación. Y dentro de esa aplicación, tú vas a instalar otras aplicaciones. Pero claro, como esa aplicación ya tiene los servicios de Google instalados, a la hora de tú instalar, por ejemplo, YouTube, sí que funciona y funciona perfectamente. Pero perfectamente, de verdad que no hay fallos. Yo no he tenido ni un solo fallo, lo tengo ya usando 4 o 5 días esto, lo del Dualspace. Y es, para mí, perfecto, porque ya me ha solucionado el problema que yo tenía, que no podía tener YouTube Studio. Como veis, ya tengo YouTube Studio y me funciona también perfectamente. ¿Cuál es otra aplicación que yo necesitaba usar en mi día a día y que sin los servicios de Google no se puede? Y con esta aplicación sí que me lo ha solucionado el problema. Background Eraser, que esto es para eliminar el fondo de una foto. Pues perfectamente también. Esto ya es ir jugando, ir buscando. No es una alternativa 100% funcional. Hay muchas cosas que no funcionan. Puedes bajar Gmail, pero seguramente no te van a sincronizar los correos. Tendrás que meterte y una vez te metas te aparecerán las notificaciones de ese email. Pero bueno, no me hace falta Gmail como tal, porque yo tengo Aquamail. Y en Aquamail pues tengo ya mis dos emails metidos ahí y sin problema. La aplicación ING para el tema de pagos con el móvil. Pues perfectamente. También me la bajé de Aurora Store, me bajé ING, me metí en la aplicación, me fui a ajustes de pagos, activé los pagos con móvil y luego en ajustes del móvil te vas a más conexiones, te vas a NFC y en aplicación predeterminada seleccioné ING. Y yo ahora ya pongo el móvil sobre un datáfono y pago perfectamente con el móvil. Ya tengo, como he dicho, el email sincronizado. Tengo Instagram, Facebook, Tapa, tal, que esto es una aplicación que trabajas desde la Aurora Store y es un gestor de foros también perfectamente. Tienes el Dual Space con YouTube y YouTube Studio, que era lo que a mí me preocupaba. Necesitaba eso y ya lo tengo. Luego lo que te haces es te haces un shortcut, te haces un acceso directo desde la aplicación de Dual Space que se hace manteniendo lo que es una aplicación, tú la mantienes, te la llevas arriba y creas un acceso directo, ¿vale? Yo ya lo he creado y te crea un acceso directo pero con el iconito del Dual Space abajo, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, Chrome. Chrome funciona perfectamente como navegador. No hay ningún tipo de problema. Podéis utilizar el Chrome. Yo lo tengo perfectamente. Pero me gusta más el navegador de Samsung. Por lo tanto, estoy usando el navegador de Samsung que me gusta mucho. Pues ya digo, tengo casi todo mi móvil con mis requerimientos funcionará al 100%. Tengo mi Vodafone, tengo Health Mate, tengo cualquier aplicación de la que yo uso, ¿vale? Por ejemplo, tengo también Wallapop. Que en Wallapop, bueno, funciona bien, funciona perfectamente, funcionan las búsquedas. Pero, por ejemplo, si quieres hacer una búsqueda, por ejemplo, Oppo Find. Lo que te va a hacer es hacer la búsqueda perfectamente y una vez te metas ahí, busca a este, por ejemplo, aquí te aparece un mensaje como que no es posible ejecutar la aplicación Wallapop sin los servicios de Google. Pero es mentira porque al final la aplicación está funcionando perfectamente, te vas a chat y puedes chatear sin problema. O sea, puedes hacer uso de Wallapop también, que es una aplicación de compra y venta española. Ya veis, yo tengo mi dispositivo usándolo. Usándolo como dispositivo personal sin ningún, pues sin ninguna aplicación que yo no use en mi día a día. Los mapas, pues yo los mapas tengo todos. Tengo hasta el Google Maps. ¿Qué pasa con Google Maps? Pues que no te puedes logrear en la cuenta. Tú te bajas lo que es la aplicación de Google Maps y pues funciona perfectamente. Y ya veis, no hay ningún tipo de problema. Puedes hacer búsquedas, por ejemplo, Paddle Play. Puedes hacer búsquedas, puedes hacer uso del Google Maps perfectamente. ¿Cuándo viene el problema? Pues cuando no puedes, no puedes hacer, no te puedes, a ver, un segundito. No puedes logrearte en tu cuenta de Google Maps. Eso es lo único que no puedes hacer uso de esta aplicación, ¿vale? Lo que es tu cuenta, pero sí que puedes hacer uso de Google Maps. ¿Que no te va Google Maps? ¿Que no te convence que no puedas utilizar tu cuenta? Bueno, pues tienes alternativas. Yo me he instalado TomTom Go, SIGIC, Petal Maps, que es la de Huawei nativa, el TomTom Amigo, el Here We Go. Yo me he instalado alternativas. Y aquí es donde precisamente vengo con lo de vivir con un Huawei a día de hoy. Es alternativas. Hay que buscar alternativas. Pero se puede vivir sin Google. Entiendo que haya gente que no. Entiendo que haya gente que necesite una aplicación específica, que no le vaya nada, que el banco suyo no esté en la App Gallery o en Aurora Store. Y que si está, no le funcione bien. Entiendo su cabreo. Entiendo que no pueda tener Gmail nativamente y tenga que hacer filigranas. Entiendo que tengas que hacer una instalación de los servicios de Google súper problemática. Porque funciona, pero da muchos fallos muchas veces. Hay gente que no le va, hay gente que sí. Todo esto lo entiendo. Es un problema. No estoy excusando ni defendiendo a Huawei. Al revés. Ojalá Huawei salga de esto. Pero para mi uso del día a día, para mi requerimiento, para cómo yo uso el móvil, que ya habéis visto todo lo que yo necesito, lo tengo aquí ya. Todo, absolutamente todo. Este es mi uso del día a día. Estas son mis aplicaciones y no preciso de más. Pues para eso, a mí con el P40 Pro a día de hoy y con todo este tipo de opciones, me vale. Aurora Store, Petal Search, App Gallery, Dual Space y luego está APK Pure, APK Mirror. Hay un montón de alternativas para bajarte de aplicaciones. Y ya dependerá de si esa aplicación requiere de usos de lo que es servicios de Google o no. El Dual Space, tú te metes al Google Play y tú tienes, bueno, aparte de tener anuncios, porque tienes anuncios, eso es lo único. Pues yo tengo mi cuenta sincronizada, las dos cuentas, la de 2 megapíxeles y la personal. Pues ya tienes ahí tu cuenta. Y lo único que tienes que hacer es ir bajándote las que tú consideres. Y ya dependerá si esa aplicación depende de Google o no, pues irá bien o irá mal. El Dual Space no funciona al 100% todo, ya lo he dicho, me voy a repetir. Pero es otra alternativa más que seguramente haya ahí alguna aplicación que tú pensabas que no te iba a ir o que no va. Y a lo mejor sí. Entonces, con este vídeo yo quiero intentar abrir un poquito los ojos de la gente. Intentar hacer ver a la gente que sí, que es una putada lo de Huawei con Google, pero que se puede llegar a vivir. Y seguramente mucha gente, el uso de su terminal no sea muy exigente. Y seguramente se pueda dar cuenta que puede llegar a vivir sin Google. Porque ya digo, al final, pues al final acabamos usando el móvil con WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. O sea, aplicaciones del día a día que las tenemos. ¿Qué necesitas algo más? Pues bueno. ¿Qué necesitas sincronizar tus emails? Pues tienes Outlook, Aquamail, en fin. Tienes un montón de alternativas. ¿Que no te va con eso? Pues bueno, te metes al Dual Space y te bajas Gmail. Que no te va a sincronizar al 100%, a lo mejor no te manda notificaciones push, pero te metes, refrescas el email y ya está. Así que nada, yo quería hacer este vídeo para intentar ayudar un poquito a la gente. Realmente, no es un vídeo de tutorial, no es un vídeo enseñando cómo instalar todas las aplicaciones y demás. Es un vídeo como de opinión, ¿vale? De cómo yo uso en mi día a día y qué es lo que uso yo en un Huawei P40 Pro. Para que tú, si tu uso es similar, si tu uso es parecido al mío, pues que veas que puedes llegar a vivir sin Google, ¿vale? ¿Y dónde viene luego lo positivo de este móvil? Pues que este móvil, ya sabéis las bondades, tiene una cámara increíble. Esta mañana he salido a dar un paseo y esto es una foto con 5x y mirad lo que es la calidad. Es acojonante. Estaba muy lejos, ¿eh? El detalle de la foto es acojonante. Así que nada, le voy a hacer un vídeo de cámaras nuevamente. Voy a hacer otra review de cámaras del P40 Pro. Y nada, pues, estate atentos al canal porque voy a hacer un poquito más de contenido con él. Un poquito no, voy a hacer contenido con él nuevamente y seguramente haga más vídeos de este tipo, ¿vale? Así que nada, ya sabéis que os podéis suscribir dando un like, suscribiéndose y si activáis la campanita, pues no os perderéis ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un saludito. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.